Claudia Leticia, de 39 años, fue golpeada por su hijo en su domicilio particular, ubicado en la calle 35, entre la calle 64 y 66 de la colonia Fátima. La mujer fue encontrada por su hermana con el rostro cubierto de sangre. Se sabe que todo empezó con una calorada discusión, pero después el jovencito comenzó a golpearla sin piedad. Familiares de inmediato llamaron al 911 para pedir una ambulancia y el apoyo de una patrulla. Tiempo después, elementos de la policía municipal llegaron a bordo de la unidad 416. Ingresaron al domicilio con permiso de la afectada y encontraron en uno de los cuartos al joven agresor, a quien sometieron y trasladaron a los separos de la cárcel municipal para su certificación y posteriormente, consignación a las autoridades ministeriales. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar Carmen.